vean todo el pinche desmadre que tengo aquí santo desmadre una gota de miado, no puede ser pelos de no chapa, no puede ser creatina, biotina, una tarjeta ya caducada la proteína como si fuera el gimnasio diario, proteína creatina, biotina pinche trompo que me regaló el mini pig y por aquí de todo este desmadre vean lo que tenemos va a estar hecho para acá bueno esta mamadilla para los que no saben es una bola de mini brands, vean viene mejor envuelta, vean la mamada que es le echan pedacitos de plástico como para que wey, no mames que más viene ya nada bueno el chiste es que viene mejor envuelta que la caja de como venía chucky o sea los encargué todos juntos viene mejor envuelta esta o sea, vean yo soy fan de las cosas en miniatura aquí tengo un autito en miniatura y un martirito que yo hice a mi me gustan las cosas pequeñas o sea, por ejemplo estos juguetitos por ejemplo aquí les voy a dejar unas imágenes y pues estas madres son juguetes miniaturas según lo que acabo de ver en el tiktok no sé dónde chingado lo vi el chiste es que pues se ve chido voy a destaparlo se me olvidaba que anteriormente también subí un video de donde me compré este cochecito el video se llama me compré un auto solar o algo así ya no me acuerdo ya tiene mucho el chiste es que también me gustó por lo miniatura vean está casi del tamaño de otro es como de una pulgada pero este lo pones en el sol y se aloca el wey o sea empieza a caminar solo pero si necesita ver un chingo de sol porque si no no camina el wey o sea es lo que no me gusta tanto pero pues igual está chido vamos a ver que tiene un box mini toys ya vieron mini toys o sea que mini juguetes para los que no hablan más agua dice que es de 3 años en adelante ah van a ir pedo hay que destaparlo ya en caliente bueno no lo vamos a destapar hasta que venga mi sobrina hasta nada vamos a quitar los pinches plásticos con el cuchillo de choque no funciona rayos pinche choque pues con razón wey pues no no te apodaste del alma de Andy pinche cuchillo feo vean no se quita vean viene como en rodajas de naranja más plástico vamos a quitarlo su máquina no se puede no se puede no se puede a huevo me la pela me la pela esta cosa vean como viene a ver donde se tapa ok se quita esta gomita y se queda así como naranja, ahora vamos a esperar a que venga la como se llama esta, como la apodo esa madre no me acuerdo vean la neta nunca había destapado uno de estos pero no lo había notado hasta ahorita que hay dos rosas y tres blancos y los blancos son más pequeños y aquí donde están los rosas rosas celestes vienen unas flechitas que traerá que traerá de especial los rosas, no lo sabremos ¿quiere saber primero los rosas o los blancos? los blancos ok pues ábrelo no, no güey quítale esta madre, se levanta así ahora no no mami estás bien güey así y le quitas esta estampa güey todavía que te estoy dando chance ay un pinche oso de puta bueno la primera cosa que trae es un oso es como un copo de helado un coco es como un cono de helado no copo nada cono pero con un oso adentro y atrás trae unas letritas que no se alcanzan a leer y se ve ya usadón ya medio despintadón feo no me gustó vamos por el segundo ya sabes cómo abrirlo güey no me decepciones aquí ponlo para grabarlo no me decepciones eso tilín wow tilín abre otra blanca ay que nervios estás emocionado espera 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 échate la de primero no no espera échate primero la del ese del bullying cómo va el bullying el bullying es bueno así de el cerebro saco güey ya no te drogues pero qué es eso oh lo borbo es un Arnold oh es un Arnold güey te gusta es como el señor cara de papa pero en mini a huevo abre otro abre otro esto lo dejamos por acá chale estás lento con ganas espera 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 estás emocionado sí échate la del bullying el bullying pero más fuerte bueno qué es güey es una paleta güey qué es esto de verdad no es de juguete a ver tendrá algo adentro no sé no lo sé creo que sí es de juguete cotton candy ah no es un ¿cómo se llama? no es una paleta es un un algodón güey de azúcar espera 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 si se dan cuenta los que no están viendo esta estas son más grandes puede que traigan un pinche juguete más chido ¿no? ¿o tú qué crees? sí sí bueno échale ábrelo ábrelo ábrela te traerá oh qué pro qué pro es un carrito de barbie güey qué es la verga a ver a ver espera qué pedo es un carrito de barbie güey qué es esto espera ves que tú no sabes abrirlo abre primero de aquí mira bueno ábrelo todo porque yo estoy grabando pero tú tú ábrelo así ahora esto es como no es como tu álbum por ejemplo aquí ya no salió el Arnold y pues ya tenemos el 72 es como para ir viendo que este cuál ya tienes y tacharlo y todo ese pedo mira también salen colores que son estos un oso carritos de supermercado ahora sí el último esperemos que nos salga algo chido bueno yo ya con estos estoy más que feliz y contento ahora vamos a ver el último dale pero despacito 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 lo más lento que puedas para echarle suspenso esta madre eso despacio despacio no mames espera espera a ver espera que se alcanza a ver aquí tú tú que es está bien yo lo haré que es eso es un carrito de supercompras del bodega horrera del mamalucha es para pagárselo el carrito yo creo pues ármalo a ver si me voy a ver ponte a armarlo arma el carrito de supercompras sí son muy vergas a ver pero pues ármalo sin leer el manual nadie lee el manual hijo del vientre no sabes lo voy a tener que hacer yo esta cosilla es lo que más me gustó si o no se parece al empaque que traen las caras de papa pero en mini ya está bien polveado no puede ser bueno el chiste es que por aquí vean aquí les voy a mostrar todo lo que se pone que te vas a encontrar aquí un robofish no sé si funciona de verdad pero gold dore dorado este me imagino que es de la bola dorada porque vienen varias viene versión disney viene versión unicornio metálico metálico bueno el chiste es que ya para terminar no ya este pues para no hacerle más al cuento vean lo único que de esta ya no me compraría pero de esta tampoco pero de esta si meni brands disney y eso porque quiero esta cosita no sé si se alcanza a ver aquí este que está enfrente de mi uña con mugre que es un boss boss like gear así igual en su cajita como este pero mini o sea ese si lo quiero hagan en cuenta que el arnold pero en vez de arnold es un boss ese si está chido porque la demás la neta los demás juguetes como que ni me llaman la atención ya no compraría están carísimas estas cosas y bueno marricos hasta aquí el video de hoy ya saben sigan viendo los anuncios para comprar más cosas innecesarias como estas que no nos van a servir para nada nada más para hacernos montón aquí generar polvo bueno no generar este acumular mejor dicho polvo eso también está padre la neta ay que lindo bueno el chiste es que si este bueno si a ustedes les gustan comprenselo pero si no la neta no es lo único chido que viene la neta esto se me hace muy sencillo y chafa igual que el algodón eso es de lo más corriente y chafa por lo que pagaría sería por estos pero por estos no o sea pues no hasta aquí el video de hoy ya saben vean todos los anuncios en un próximo video les voy a mostrar esta cosa que tengo aquí para que pues estén al pendientazo bye